¡Hola! ¡Hola a todos y a todos! Bienvenidos una vez más a este canal. Dios mío, qué trabajito me está costando últimamente encontrar tiempo para grabar. Pero bueno, hoy lo he encontrado y estoy aquí para hablaros de mis productos favoritos del mes de febrero. Ya sé que estamos en marzo, pero no me da tiempo hasta ahora. Así que bueno, voy a hablaros de unos productos que casi todos han llegado relativamente hace poco a mi vida y se quedan, o sea, han llegado para quedarse. Y nada, espero que os sirva, que os ayude y provocar un poquito de ansia. El primer producto favorito ya lo hablé por Instagram, hablé de este producto en Instagram y se trata de un labial de la firma GOSH. GOSH Copenhagen es una marca que ha llegado a España hace relativamente poco y es una marca que tiene auténticas joyas. O sea, siendo unos precios bastante medios, bajitos, tiene auténticas joyas entre sus colecciones. Entre estas joyas están los labiales. Los labiales son realmente, si os dicen que valen 25 euros, os lo creéis por la calidad que tienen. Y no valen 25 euros ni muchísimo menos. Hay varias líneas. Este que os enseño yo es la línea Velvet Touch, que son acabados, no es mate, tampoco son brillos, es un acabado así satinado muy cómodo de llevar. En concreto os quiero hablar del tono 86, que ya os lo dije por Instagram, que es un labial perfecto. De hecho he tenido que ir al bolso a por él porque lo llevo en el bolso siempre, porque es que queda bien con cualquier look, con cualquiera. Y es un labial que lo llevo en el bolso para eso, para si me tengo que retocar en cualquier momento, si no me he maquillado me tengo que poner un poquito mejor. Va con cualquier look. Va con un look más cargado, va con looks de diario. Es un tono, es un tono, para mí es un nude, para alguien que tenga el labio muy claro quizás es un poco más subido, pero para mí es un nude, es un tono labio oscuro, favorece una barbaridad. Me lo estoy poniendo muchísimo, muchísimo. Favorece mucho, de verdad da un aspecto tan cuidado, tan limpio, tan bonito. Me parece que es un labial súper básico y que a todo el mundo le tiene que quedar bien. Y creo que si no tenéis ninguno es un muy buen color para empezar a coleccionar estos labiales, porque ya os digo que lo vais a poner muchísimo. Yo de hecho me lo pongo continuamente. Así que el 86 Kitsch de Gauche de la línea Velvet Touch, una maravilla. Otro producto que quiero destacar este mes es el champú en seco de Evoluderm. Yo soy bastante usuaria de champú en seco por varios motivos. Primero porque pierdo el volumen con facilidad. Los champú en secos me ayudan a recuperarlo. También porque me toco mucho el pelo y tiendo a ensuciarme la zona del flequillo y tal. Entonces pues también para eso. Y también porque de hace un tiempo, tras hablar con Juanjo de Polos Peluqueros, que es una persona que sabe de pelo todo, o sea es una enciclopedia andante del pelo, yo aprendí que el pelo no hay que lavarlo tanto. Me refiero con agua y champú y todo esto. Dentro siempre de una higiene hay que espaciar un poquito los lavados porque provocamos problemas como por ejemplo el típico problema que hay muchísima gente que lo tiene que es cuero cabelludo seco, pelo graso. Eso en principio la naturaleza no lo da porque no tiene sentido un cuero cabelludo seco con un pelo graso. ¿Por qué se produce esto? Porque del exceso de lavado del pelo, el pelo dice que me están agrediendo, que me están quitando continuamente mi capa lipídica, me están fastidiando. Entonces se pone a producir más grasa para autonutrirse porque lo estamos secando con tanto champú. Entonces provocamos este tipo de problemas. Y el pelo graso surge muchas veces del exceso de lavado. Entonces ya sé que dice, pues te tienes que lavar menos y te quedas como fatal, ¿no? Porque si ya se te ensucia, pues es cuestión de darle un tiempo. Se le da un tiempo al pelo y se regula, se regula. Así que yo cuando ya a lo mejor veo que se me ha ensuciado más de la cuenta por algo porque ha habido mucha contaminación o porque yo me he tocado mucho, pues tiro de champú en secos también. Así que los utilizo para un montón de cosas y siempre tengo. Soy muy usuaria de champú en secos. Tengo muchas marcas, de muchos precios y tengo que decir que este de Bolluder me ha dejado flipada. Dentro de, o sea, podría decir que es de mis favoritos en los champú en secos y sin embargo es el más económico. Y además lo he recomendado ya y a todo el mundo que lo he recomendado y que lo ha comprado después me han venido a decir que han flipado. O sea, todavía no he recibido ni un comentario de alguien que lo ha comprado porque lo ha escuchado y no le ha ido bien. Increíble. A todo el mundo le está gustando un montón. No, es baratísimo, baratísimo y da un resultado buenísimo. Tema residuos blancos. Todos los champús en secos son blancos. Es un spray blanco, o sea, si tú te lo echas en la mano es una sustancia blanca que es lo que se lleva la grasa una vez que cepillamos. Teniendo la precaución de utilizarlo adecuadamente, que ponerlo desde lejos, cepillar bien, echarlo por debajo, no se os ocurra hacerlo así como si fuera que os vaya a poner aquí un pegote de nata. Y ya está, es un champú purificante que también da volumen y os lo recomiendo un montón. Ese mes también en Instagram os hablé de que le había robado a Eduardo un producto de pelo. Y se trata de este spray texturizador de la marca Johnny Shop Shop, que es una marca de productos para hombres de estilo barbería. Como veis los botes son muy bonitos, son muy del estilo así antiguo, retro, muy guay. Bueno, pues tienen un montón de productos para hombres. Un día estaba yo buscando algún producto de estos que tengo para dar volumen al pelo, lo encontraba y veo esto, champú texturizador, que es divertido. Y con cafeína, no sé qué, que estimula el cuero cabelludo. Digo, me lo voy a poner. Me lo puse, un olor muy guay, es un olor masculino pero no en exceso. Y además se va cuando ya te has peinado. Y bueno, me empecé a peinar, leche, que cuerpo me da esto en el pelo, que no sé qué. Bueno, fan, total. Así que como él no lo utiliza para eso, porque no tiene pelo bastante, como para estarse dando volumen, se lo he robado. Y lo tengo en el tocador para ponérmelo antes de secarme. Pero también se puede utilizar después en seco. Lo ponía por aquí, o sea, se puede utilizar antes de en seco, en húmedo, como se quiera. En húmedo está guay porque después te secas y crece el volumen del pelo. Y en pelo seco también se puede utilizar y trabajar el volumen y trabajar con las manos y tal. Es un spray texturizador, por lo que se echa, digamos, así debajo. Y ya luego das el toque y coge como cuerpo, es a base de sal marina. ¿Veis? Coge como cuerpo rápidamente. Masajeamos y coge cuerpo. Mola, ¿eh? Así que lo estoy utilizando mucho. A mí me gusta como huele. No me huele tan masculino. Mirad, mirad. Mirad. Ahora he estado todos despeinados. Me tendría que peinar, pero para que veáis el cuerpo que coge el pelo. Muy fan. Así que se lo he robado un poco. Y bueno, es para hombre. Bueno, y qué. Es un producto que da un resultado buenísimo. Y yo me lo quedo. Así que probad y me decís. El siguiente producto que os voy a enseñar existe de hace un montón de tiempo. Y yo nunca lo había tenido. Y no entiendo por qué. Se trata de los famosísimos polvos de Make Up For Ever Ultra HD. Estos polvos, yo que sé el tiempo que tienen. Yo he oído hablar de estos polvos un montonazo de veces. Y nunca me había dado por tenerlos. De hecho, he tenido clones de estos. Que había de Catriz, que había no sé qué. Había este tipo de polvo en un montón de marcas. Y yo no lo he tenido nunca. Y ya digo, mira, ya es hora de probar este producto. Y Dios mío. Madre mía. No tengo palabras. O sea, comprendo la fama. Absolutamente. Es un polvo transparente y acabado muy, muy fino. De hecho, es que parece una cosa extraña. O sea, realmente parece nieve. Es una cosa hiper finísima. No he visto nunca unos polvos con esta textura tan, tan fina. Se ponen, matifican, alisan, cierran los poros. Tiene que tener silicona por un tubo. Porque, vamos, para dejar ese acabado. No tengo ni idea de qué es. Pero es flipante. Luego te tocas. Y es como si fueras de terciopelo. Y aguanta el maquillaje muchísimo más. Muy, muy unificado el tono. Muy mate. O sea, bien. Mate bonito. No mate seco, ni mucho menos efecto máscara. Y comprendo 100% la fama que tienen estos polvos de Make Up For Ever. No sé cómo no lo he probado antes. No lo comprendo. Pero a partir de ahora, sí, sí, sí. Favoritísimos. Y os voy a enseñar otro producto que ha llegado hace poquito. Que es el corrector de Boujois de la línea Healthy Mix. Sabéis que la base la han reformulado. La estoy también utilizando mucho. Os hablaré de ella en un post. Porque se parece mucho a la anterior, pero tiene algunas diferencias. Y además han sacado más tonos. Y este es el corrector a huevo. Es un corrector antifatiga. Ilumina muchísimo la zona de la ojera. Y además lleva un montón de vitaminas. Lleva un complejo de vitaminas para tratar esa zona y darle un poquito de luminosidad. Es precioso. Se trabaja súper bien. Ilumina un montón la zona. No me hace pliegue. Es muy, muy, muy confortable. Y ahora mismo es mi corrector de ojera favorito. El último, me refiero. Porque yo me pongo antes correctores oscuros y tal para tapar las imperfecciones. Y siempre encima un corrector de ojera normal luminoso para que me dé un poquito de luz en esa zona. Bueno, fantástico. Este es el tono más claro, que es el 51. Hay creo que cuatro tonos diferentes. Y bueno, Boujois se ha lucido. La verdad, la fórmula esta es una maravilla. Y este mes no voy a hablar de tiendas favoritas porque he salido en muy poco. He salido en muy poco y no me ha subyugado nada. Así que de momento este mes no os hablo de tiendas favoritas. Y de series, sí. La última serie que hemos visto y nos ha gustado un montón se llama The Missing. Y son dos temporadas las que hemos visto. Son casos de personas desaparecidas. Y la primera parte es buenísima, pero la segunda, o sea, la primera temporada es buenísima, pero la segunda temporada es más buena todavía. Es un policía así mayor, súper interesante. Y es una serie buenísima. Si os gustan así de intriga y tal, y de cosas policíacas y tal, os va a encantar. Es buenísima la serie. Y ahora hemos empezado a ver otra que se llama The Billions, que es de brokers y cosas de estas. Y de inversionistas y tal, que también está muy bien, pero como llevamos pocos capítulos, no os puedo decir. Pero The Missing, dos temporadas, súper engancha tela. O sea, os la recomiendo un montón, que la veáis. Es la que hemos visto este mes y nos ha encantado. Y ya está. Estas son las cosas de las que os quería hablar este mes en cuanto a favoritos. Espero que os haya gustado mucho el vídeo, que os haya entretenido. Perdonadme el tiempo que he tardado en grabar. Espero que no me vuelva a pasar esta semana, otra vez, al mismo tiempo. Y nada, que como siempre os dejo un post en la cajita de información donde tendréis todos los enlaces, preciosos, lo que he enseñado. Y muchas gracias por verme y por esperarme cuando tardo en subir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Que si me estáis de menos por aquí, os recuerdo que tengo un canal de videoblog que ahí sí que subo todos los días. Y os espero por allí también. Adiós. Que si me estáis de menos por aquí.